¡Suscríbete al canal! Fontana, nos metemos rápidamente en el once local. Vamos a conocer los titulares de la visita. A ver qué destino tiene este ataque. ¡Suscríbete al canal! Pero la defensa reacciona muy bien. ¡Se les acaba de escapar una posibilidad! ¡Sancrierco! ¡Fontana! ¡Se plantan bien en el campo! ¡Pueden abrirlo! ¡Ah! ¡Qué opción que tiene! ¡La va a aprovechar! ¡Gol! ¡Señoras y señores! ¡El primer gol del partido en la pizarra! Y al final se dio, ¿eh? Muy bueno el trabajo en conjunto. Y el gol prácticamente abajo del arco. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Alberto Loaiza. ¡Lautaro Acosta! ¡Leandro Díaz! ¡Lautaro Acosta! ¡Se viene acercando! ¡Pero excelente la defensa para desarmar este peligro! ¡Carrira! ¡Se viene el gol! ¡Ahí recupera la pelota en su área! ¡Lautaro Acosta! ¡Pablo Pérez! ¡De momento los locales lo están ganando por poco! ¡Se viene el final de la primera parte! No hay que confiarse muchacho. Es un gol solamente la diferencia. Y a pesar de que están jugando mejor. Un descuido. Después de Cotacaro. ¡Lautaro Acosta! ¡Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio! ¡Se levanta el cartel! ¡Le dan un minuto más este compromiso! ¡Ah sí! ¡Llegamos al cierre de los primeros 45! Me imagino que la hinchada está satisfecha con su rendimiento hasta el momento, ¿no? ¡Hombre! Ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Y la referee que nos dice que nos ponemos las pilas para el segundo tiempo. ¡Pelota que rebota! ¡Saca de mano! ¡Parece que se viene una modificación en este equipo! ¡Pelota que rebota! ¡Parece que se viene una modificación en este equipo! ¡Parece que se viene una modificación en este equipo! ¡Alberto Urbaisa! ¡Y ahí va como el conejito! ¡Mira, sigue y llega y no para! Pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque en la contra. ¡Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque en la contra! Se antepone muy bien en el juego. Acá hay fuera de juego. Fontana. Atento que parece buena. Pero no, perdieron la pelota. Y míralo como va, no lo detienen. Y está para el empate. Se ha terminado el peligro con ese kit. Es genial. Acá la colegiada que ha visto falta y sanciona este tiro libre. Pablo Pérez. Facundo Ferreira. Se ilusiona con esta posibilidad. Chucky Ferreira. Ese balón es suyo de nuevo en su propia área. Siga, siga, dice la referí. La entrada era arriesgada. Una necesitan para empatar el partido. Hasta ahí nada más llegó. Estamos llegando a seis minutos para terminar el partido. Chucky Ferreira. Y acá define el partido. Salvador entrada para quedarse con ella. Y ahí avanza con la pelota. Se está vistiendo de genio. Y fue buena, magistral la recuperación. Final, final del partido. La victoria de local. Bueno, la verdad que hemos tenido un partido bastante parejito y con muy poca ventaja, ¿eh? Tiene mérito el ganador de haber marcado. Un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy. No sé si se le puede calificar como excepcional, pero buen partido se ha jugado. Bueno, hay que decir que hizo un buen partido. Aparte marcó el gol de la victoria. Es más que suficiente.